Ok, hermanos, pues nuevamente es mi privilegio y la bendición que como pastor y padre tengo, ¿verdad? De poder introducir a Francisco para que venga y nos predique la palabra del Señor. En verdad, no puedo decir que estoy orgulloso porque el orgullo es pecado, ¿verdad? Pero así me da mucho gusto. Yo creo que a qué padre no le daría gusto, ¿verdad? Que sus hijos le sirvan al Señor y es una bendición especial. Una doble bendición para mí porque soy su pastor, ¿verdad? Y como pastor me gozo de que los hermanos estén predicando, hermanos Santos, también ahora hermano Raúl. Mientras estés aquí te vamos a incluir en el rol, hermano Irving, hermano Abel, hermano Pedro, por ahí también anda acercándose ya para predicar, ¿verdad? Este, nomás vamos a orar para que le cambien el horario de trabajo o algo, algo tiene que pasar para que el hermano se integre también a predicar. Y hermano, es una bendición grande poder ver hombres de Dios que le sirven al Señor con todo su corazón. Y así que vamos a escuchar, estoy alargando porque dijo que iba a predicar corto, entonces, este, no sé si va a salir como yo, ¿verdad? Que cuando digo voy a predicar corto es cuando más nos alargamos, pero, este, no, la verdad ya Paco, ven y predícanos lo que el Señor puso en tu corazón. ¿Lo llevo en la sangre, hermanos? Abra sus Biblias, por favor, en Eclesiastes. Eclesiastes, por favor, en el capítulo 2. Eclesiastes, en el capítulo 2. Como ya anticipaba el pastor, voy a tratar de ser muy breve. Terminando el servicio, tengo que viajar a Tijuana. Oren por mí, por favor. Voy a llevar unas personas al aeropuerto. Bueno, traer unas personas del aeropuerto. Y deseamos que el Señor vaya con nosotros. Eclesiastes, capítulo 2, en el versículo 24, por favor. Eclesiastes, capítulo 2, en el versículo 24 y 25. Voy a leerlo, sígame con su vista, por favor. Dice así la palabra de Dios. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? 26 también. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Haremos, Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos aquí. Gracias por la salud y también gracias por la salvación de nuestras almas. Te pedimos, Señor, que usted hable a nuestros corazones, Señor. Ciertamente soy un servo inútil, Señor. Soy incapaz de poder exponer tu palabra, Señor. Pero deseo con todo el corazón que hables a nuestros corazones, Señor. Con tu palabra en esta tarde. Ayúdanos, te lo pedimos. Permite que el mensaje de tu palabra pueda encontrar fluidez en mis labios. Gracias te damos y lo ponemos en tus manos en Cristo. Amén y amén. Me llama mucho la atención, hermanos. El versículo 25 dice, Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? La verdad, queridos hermanos, es que no hay nadie que se cuide a sí mismo mejor que uno mismo. Amén. Parece medio enredosa la frase, pero es la verdad. Nadie te va a cuidar más que tú mismo. Es decir, también en nuestras pertenencias, nadie va a cuidar nuestras pertenencias mejor que uno mismo. Nadie va a cuidar a sus hijos mejor que usted mismo. Y estarán de acuerdo conmigo las hermanas y los hermanos. Nadie cuidarán, nadie proveerán para su familia mejor que usted mismo. Dice la palabra de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y me llama la atención esta frase, ¿quién se cuidará mejor que yo? Salomón, siendo un rey y siendo sabio, menciona estas palabras, ¿quién se cuidará mejor que yo? No hay, y también dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba. Y que su alma se alegre en su trabajo. Y luego dice, también he visto que esto es de parte de Dios, esto es de la mano de Dios. Y luego dice, porque ¿quién se cuidará mejor a sí mismo? ¿Quién cuidará mejor de ti? ¿Quién cuidará mejor de los tuyos? ¿Quién cuidará mejor de tus cosas, de tus pertenencias? Nadie más que tú mismo. La verdad, hermanos, es que Dios nos cuida. La verdad es que Dios nos libra del mal, nos libra de la tentación, nos cuida, tiene cuidado de nosotros en el sentido de que Él provee lo que necesitamos. Él provee las fuerzas para trabajar, Él provee trabajo, Él provee tantas cosas y tantas bendiciones a nuestras vidas. Y Dios nos cuida, y nadie nos podrá cuidar mejor que Dios, pero en cuestión espiritual, queridos hermanos, no hay nadie que va a cuidar mejor de ti que tú mismo. Ahí, quiero compartir tres cosas con ustedes, hermanos, en las cuales debemos cuidar. En las cuales debemos cuidarlos. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 11. Igual, hermano Irving, ya sabes, si voy muy rápido, ahí me haces una seña. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, queridos hermanos. Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios está hablando a su pueblo y Dios da esta ley o este mandato a su pueblo Israel y dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Nadie se va a cuidar mejor a sí mismo y nadie va a cuidar mejor para sí mismo de olvidarse de Jehová nuestro Dios. Es decir, venimos a la iglesia, recibimos la palabra de Dios, recibimos el consejo de Dios. Pero aún así, estamos propensos a olvidarnos de Dios en nuestra vida personal. Y la palabra de Dios dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mire lo que dice el versículo 12. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieras se aumentare. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Y aquí viene la consecuencia, versículo 19. Más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo te lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y aquí habla de las riquezas, porque Dios sabía que el pueblo iba a enriquecerse, Dios los estaba llevando, o Dios los había llevado a una tierra que fluía leche y miel. Donde había gran abundancia, dice la Biblia que entre dos iban cargando un racimo de uvas. Era una tierra abundante, era una tierra en la cual seguramente ellos iban a enriquecerse, pero Dios le da la advertencia, dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y esa advertencia es para nosotros en esta tarde, queridos hermanos, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. A veces estamos tan afanados, a veces estamos tan preocupados por obtener las riquezas de este mundo, por tener mejores trabajos, y no estoy en contra de tener un buen trabajo, al contrario, si usted tiene un buen trabajo, cuide su trabajo. Y de un buen testimonio de Dios. Pero el problema es que pasamos la vida tratando de amontonar riquezas, tratando de amontonar y amontonar y amontonar riquezas. Y estamos tan afanados en el trabajo, estamos tan afanados en aumentar nuestras riquezas, nuestras arcas, que nuestro dinero en el banco siga aumentando y aumentando y aumentando y nos olvidamos de Dios y su palabra. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Muchas veces nos olvidamos de la oración. Muchas veces nos olvidamos de la lectura bíblica. Muchas veces, queridos hermanos, nos olvidamos de la obediencia a Cristo. Muchas veces nos olvidamos de compartir el mensaje del Evangelio con otros. Nos olvidamos de trabajar para Él. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dios sabía que iban a venir riquezas a la vida del pueblo de Israel. Pero Dios dice, cuídate de no olvidarte de mí. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate de no olvidar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te he ordenado. No vayas en contra, no vayas en pos, perdón, de dioses ajenos. No vayas en pos de eso que te va a llevar a la perdición. Pero no te olvides de Dios. Pero si te olvidas de Dios, vas a perecer. Pero si no te olvidas de Dios, Dios te va a llevar a la riqueza. Y no promovemos el Evangelio de la prosperidad. Pero si promovemos la prosperidad espiritual. Si no se olvida de Dios, Dios le va a llevar a prosperidad espiritual. Y cuando somos prosperados espiritualmente, no importa si no tenemos en qué caernos muertos. No importa si no tenemos carros, si no tenemos una televisión grandota ahí en nuestra sala. No importan las cosas materiales. Pero somos ricos espiritualmente. Pero mire lo que dice, bueno, recordando, no vamos a ir allá porque después vamos a ir a otros versículos. Pero recuerde lo que leímos hace ratito, que Dios da el trabajo de amontonar a los que no le temen a Él. A los que no agradan a Dios, para darlo a quien agrada a Dios. Tal vez si nos preocupamos por amontonar riquezas, Dios se va a encargar de que todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo lo disfrute a alguien que le agrada a Dios. Así que debemos cuidarnos, número uno, de no olvidarnos de Dios. De no olvidarnos de Dios. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Pablo está hablando a este joven pastor Timoteo. Y está dando aconsejos a Timoteo. Pablo está aconsejando a Timoteo. Y mire lo que dice en el capítulo 4, versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Pablo aconseja a Timoteo. Y es un consejo que cada uno de nosotros debemos tomar. La segunda cosa que debemos cuidar es de nosotros mismos. Cuidarnos de nosotros mismos en el sentido de que la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que, de nosotros mismos debemos tener cuidado. ¿Quién se cuidará mejor que tú? Pero ten cuidado de ti mismo, dice también Pablo. Cuida tu testimonio. Mire lo que dice ahí, en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y luego, ¿qué dice hermanos? Y a los que te oyeron. Cuídate de ti mismo. Cuida tu testimonio. ¿Cómo te comportas? Tu testimonio viene de la palabra conducta. Tiene que ver con la palabra conducta, que quiere decir manera con que los hombres se comportan en su vida y sus acciones. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. 4, versículo 12. Ninguno tenga en pocos tu juventud. ¿Cuántos son jóvenes aquí hermanos? Ninguno tenga en pocos tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuídate de ti mismo. Cuida tu testimonio. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo son tus acciones en tu vida? ¿Cómo es tu proceder en tu vida? Cuídate de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina. Y dice que ninguno tenga en pocos tu juventud. Yo personalmente creo hermanos que esto no es dirigido exactamente a los jóvenes. Si es cierto que mencionan la juventud. Pero es algo que todos deberíamos tomar. Ser un buen ejemplo a los creyentes. No importa cuántos años tengas. No importa cuántos hijos tengas. No importa si ya eres abuelo. O abuela. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero dice si no sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, espíritu, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo te comportas? Cuida tu testimonio. Cuídate de ti mismo tu testimonio. ¿Cómo nos comportamos? Cuídate de no ser sabio en tu propia opinión. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios capítulo 3, versículo 7, por favor. Proverbios 3, 7. Dicen, no seas sabio en tu propia opinión. Deme Jehová. Y apártate del mal. Mire lo que dice el versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo. Y refrigero para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castillo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, el que ama, castiga. Como el Padre al Hijo a quien quiere. Cuídate de ti mismo. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate de ti mismo. Tu testimonio. Cuida tu prudencia. ¿Cómo nos hace falta ser prudentes? ¿Cómo nos hace falta ser prudentes? Yo, uno de ellos. A veces decimos cosas que no queremos decir. A veces lastimamos. A alguien con nuestras palabras. Con nuestras acciones. Hay ocasiones en las cuales. Alguien. Me recuerda a alguna frase que yo dije hace muchos años. Y yo digo. No puede ser. ¿Cómo yo dije eso? Y realmente me da vergüenza. Pero que faltos de prudencia somos. Decimos cosas de nosotros mismos. Decimos cosas de los hermanos. Decimos cosas del pastor. ¿Cómo nos hace falta ser prudentes? ¿Cómo nos hace falta ser prudentes? Con nuestros bienes. Con las primicias de todos nuestros frutos. Queremos abundancia. Queremos riquezas. Aquí está la clave. Honra Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros. Con abundancia. Y tus lagares rebosarán. De mosto. Hay quienes echan en el sobre del diezmo. El billete roto. El billete que no le van a aceptar en la tienda. Que para ahorrarse la vuelta al banco. A cambiar el billete. Lo echan en el sobre del diezmo. Para deshacerse del billete. Si no se le agarra el de la tienda. Si no se le agarra el del micro. ¿Por qué viene y se le ofrece a Dios? Eso no es honrar a Dios. Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros. Con abundancia. Y tus lagares rebosarán. De mosto. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Cuídate tu prudencia. Cuídate tu conducta. A veces es lo que necesitamos poner atención. En vez de estar tratando de corregir a los hermanos. En vez de estar tratando de pelear con los hermanos. Por una u otra cosa. ¿Por qué no cuidas tu vida mejor? ¿Por qué no cuidas tu comportamiento? ¿Por qué no cuidas tu testimonio? ¿Por qué no cuidas de ti mismo? Amén. Cuídate de ti mismo. Y de la doctrina. Y número tres. Y último. Acompáñame a Eclesiastes por favor. Capítulo cinco. Eclesiastes capítulo cinco. Eso lo voy a interpretar como un amén. Amén Solay. Amén Solay. Eclesiastes capítulo cinco. Versículo cuatro. Dice así la palabra de Dios. Cuando a Dios haces promesa. No tardes en cumplirla. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuídate de cumplir lo que prometes. Cuídate de cumplir lo que prometes. A veces levantamos la mano para hacer promesas de fe. Te estás comprometiendo a orar. Para que Dios te provea la cantidad. Que por fe tú dijiste. Pero a veces ni oramos. Cuando vienen y nos preguntan. Hermano. ¿Qué pasó? Dios le proveyó. Híjole pastor. Fíjese que no me proveyó. Mentiroso. Ni oraste. Cuando Dios haces promesas. No tardes en cumplirla. Porque Él no se complace. En los insensatos. Él no se complace. En quien deja la ligera. Las cosas de Dios. Él no se complace. En quien. En quien toma. En poco. La obra de Dios. Las promesas de Dios. Cuando Dios haces promesas. No tardes. En cumplirla. No tardes en cumplirla. Porque Él no se complace. En los insensatos. Cumple lo que prometes. Mire el versículo 5. Mejor es que no prometas. Y que no. Mejor es que no prometas. Y no que prometas. Y no cumplas. No dejes que tu boca. Te haga pecar. Ni digas delante del ángel. Que fue ignorancia. Porque harás que Dios. Enoje a causa. De tu voz. Y que destruya. La obra de tus manos. Porque vamos a hacer. Que Dios se enoje. Y destruya la obra. De nuestras manos. Versículo 7. Donde abundan los sueños. También abundan las vanidades. Y las muchas palabras. Mas tú. Teme a Dios. Tres cosas. Queridos hermanos. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate de ti mismo. Nuestro corazón es engañoso. Y perverso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El corazón nos engaña. Muchas veces nos dejamos llamar. Por lo que dicta el corazón. Pero dice la palabra de Dios. Dios no sea sabio en tu propia opinión. Si no temes Jehová. Y apártate. Del mal. Cuida tu testimonio. Tu conducta. Y número tres. Cuídate. De cumplir. Lo que prometes. Porque Dios no se complace. En los insensatos. Dios no se complace. En quien deja la ligera. Las cosas. Cuando prometemos a Dios. Dios nos escucha. Y si usted ya dio su promesa de fe. Que bendición. Hay algunos que faltamos todavía. Ánimo. Ánimo. No se olvide de la promesa que usted le hizo a Dios. No le hizo al pastor. No le hizo al hermano Abel. No le hizo al hermano Irmín. Mucho menos a mí. Lo hizo a Dios. Cuídate. No olvidarte de Dios. Cuídate de ti mismo. Y cuídate de cumplir. Lo que prometes. A veces. A los niños. Bueno. Ahí los papás. Le dicen a los niños. Vas a ver. Llegando a la casa. Te voy a poner una cintariza. Pero no se lo cumples. Otros dicen. Te voy a comprar. Unos chocoroles. Unos pingüinos. Si haces tu tarea. Si haces. Si sacas diez. El niño se esfuerza. Hace la tarea. Saca diez. Pero al papá se le olvidó la promesa. Cuando Dios hace promesa. No tardes en cumplirla. ¿Sabe? ¿Cuál es la clave para empezar a cumplir? Lo que prometas. No se lo prometa a su hijo o a su hija. No se lo prometa al pastor. Prométeselo a Dios. Y hagas el esfuerzo de cumplir. Porque Dios no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuídate de no olvidarte de Dios. Cuídate de ti mismo. Y cuídate de cumplir lo que prometes. Dijo Salomón. ¿Quién se cuidará mejor que yo? ¿Quién se cuidará mejor que usted mismo? ¿Quién cuidará mejor de sus cosas? Si no usted mismo. Cuídate. Cuídate. No es una frase de despedida. No es una frase que usamos solamente como relleno. Si no deseamos que cada uno de nosotros podamos atender la palabra de Dios. Cuidarnos. Porque no hay nadie que se cuidará mejor que nosotros. Es cierto. Dios cuida de nosotros. Dios provee lo que necesitamos. Pero también usted cuide de no olvidarse de Dios. Cuídese de usted mismo. Y cuídese de cumplir lo que promete. Padre gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos Señor por las promesas que tú cumples para nosotros. Ayúdanos mi Dios a ser hombres y mujeres que cumplan con su palabra. Padre nos encomendamos en tus manos. Bendice la invitación. ¿Por qué no se postra si el Señor le ha hablado? ¿Por qué no viene al altar? Tal vez usted diga. Yo no tengo a Cristo en mi corazón. Yo quisiera en esa tarde aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien así? Tal vez en las redes sociales habrá alguien. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Todos merecemos el castigo eterno. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Esto quiere decir estar separados eternamente de Dios. Solamente hay dos lugares. El cielo con Dios. Y la condenación eterna donde no está Dios. Claro que Dios es omnipresente pero también Él es soberano. Yo soy seguro que Dios no quiere estar en el infierno. No hay memoria de Dios en el infierno. Hay lamentos, hay terror, hay abismo. Pero no está el amor de Dios ahí. El amor de Dios está aquí. Y la Biblia dice que Dios está a la puerta. Jesús está tocando la puerta. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es cierto que todos merecemos el castigo eterno, pero Dios pagó por nuestros pecados. Dios mandó a su Hijo Jesús. Nació, creció sin pecado. Con las mismas carencias que tú tienes, con las mismas necesidades que tú tienes, pero sin pecado. Y después fue puesto en una cruz, derramando toda su sangre para poder limpiar tus pecados. Para poder salvarte de la condenación eterna. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte, más la dádiva. Esto quiere decir, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. La salvación y la verdad están en Jesús. Ahora él te ofrece un regalo, bueno, dos opciones. Él dice, yo te ofrezco un regalo que es la salvación eterna a cambio de tus pecados. De que deposites tu fe en Cristo. O la otra opción es, continuar con sus pecados. Y pagar usted mismo, o usted misma, por sus pecados en el infierno. Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Cristo no quiere que vayas al infierno. Pero es la paga de tus pecados. Es la consecuencia de tus pecados. Pero él quiere que tú le dejes a él pagar por tus pecados. Bueno, él ya pagó por tus pecados. Él te ofrece ahora un regalo. Pero él es un caballero y él no te va a obligar a aceptar ese regalo. La decisión es tuya. Dios nos ha dado libre albedrío. Que es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Por eso él quiere. Por eso él dice que él está tocando la puerta de tu corazón. Para que usted decida si le abre o le deja afuera. He aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y sanaré con él y él conmigo. Queremos mostrarle en privado cómo usted puede aceptar a Cristo en su corazón. Solamente le pedimos que levante su mano bien alto. Queremos mostrarle en privado. Por favor, ¿habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? ¿Alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón? ¿Alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Oremos, Padre, gracias. Te damos por tu palabra. Ayúdanos a no olvidarnos de ti. Ayúdanos a no olvidarnos de tu palabra. Ayúdanos a no olvidarnos, mi Dios, de cuidarnos de nosotros mismos. Y ayúdanos, mi Dios, a cumplir lo que prometemos. Gracias, te damos por tu palabra. Gracias por el privilegio que me da de poder impartir su palabra. Gracias por la iglesia. Gracias por los hermanos que también están viendo en las redes sociales. Te pedimos por cada uno de ellos. Cada uno de nosotros. Ayúdanos, mi Dios. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Que pueda encontrar edificación en nuestro corazón. Gracias en Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios bendiga. Pastor. Gracias, señor.